Música Soy la hermana María Isabel, el Divino Maestro del Monasterio de San José de Costa Rica. Estando muy jovencita conocí el Carmelo por medio de una película y de un sacerdote que vino aquí con unos jóvenes. Ellos llegaron al movimiento juvenil y nos contaron que lo habían conocido. Desde que conocí el Carmelo sentí que era el lugar al que Dios me llamaba por el continuo trato de amistad con él en la oración, que era un deseo muy profundo que tenía en mi corazón. También la vida de fraternidad fue de mucha alegría para mí, pues vengo de una familia muy numerosa. Para muchas personas este tipo de vida no tiene sentido, pero yo creo profundamente que la vida contemplativa tiene una gran misión en la Iglesia, que es la oración y el sacrificio por la salvación de las almas. Por eso yo les diría a las jóvenes que se sientan con inquietud, que se sientan llamadas, que respondan con alegría y prontitud al Señor, porque Él es el amigo fiel que nunca falla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!